No me voy a fijar. ¡Brecha Negra, me duerme! ¡Joder! ¡Dos movimientos para dormir, tío! ¡Canto, brecha negra! ¡Giratina! ¡Y rompe moldes! ¿Crawdon otra vez? ¡Ole! ¡Ese viva atrapado! Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy ChioGateFenix. Y bienvenidos al capítulo 77. De Pokémon de Cargol. Random Lock y Extremo. Bien, vamos a continuar con esta serie. En el día de hoy tenemos que ir en la ruta acuática hacia Islas Espuma. Y bueno, ya veremos lo que haremos a partir de ahí. Porque tenemos que ir subiendo los pokés por lo menos al 58. Ya que el level cap de 59. Pero por lo menos acercándose. Ya que, bueno. Mucho nivel y pocos entrenadores en lo que hay. Al final. Minas 14. Seis medalla. Pizzitas. Brujo. Warrior. Bunny. Cabellito y Monster. Que tenemos ahí en el equipazo. Vamos allá. Vamos a continuar. Con... Aquí tenemos un repaso de los ataques de los pokémon. Rigoteo rayo con fuso, cabezazo y deseo para el brujo. Pizzitas con su golpe o embrión, cabellanos y buena baza. Cabellito con su llamarada, pulso o embrión, bebeja afilada. Warrior. Con tóxico, avalancha, residuos y barrera. Y... Monstre con corte, vacía real. Golpe, perro y golpe cabeza. Y luego, por último, tenemos a Bunny. Golpe, roca, triataque, bombay, bombay y agonación. Vale. Ajá. Vamos a ver esa ruta acuática. Pero antes de ir a esa ruta acuática, quiero ir por el camino de bicis. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues tampoco ir fue por el camino de bicis. Os acordaréis que no fue. No fui, ¿no? Bueno, también por aquí. El camino de bicis es un ataco de ciudad, Dona. Es el nameral 48. ¡Eso es el nameral 48! ¡Eso es el nameral 48! Guau, no tengo palabras. Un truco para buscar a Pokémon, mira en la zona de hierba alta. Otro truco para buscar Pokémon, vete al nado o a la roca, o sea, a la cueva o al agua. ¿Por qué un trago lo tiene al nivel casi 50 y el otro lo tiene casi el 40? ¡Vamos! 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 Subimos al 58. ¡Vamos! 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 Somos estrellas de la carretera. Y yo en la estrella del Clashorn. ¡Vamos! 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 Somos estrellas de la carretera. ¡Vamos! ¡Gracias! O vale Chocar y arder Pegarte un guantazo y demoler Conducir de forma imprediente causa accidente Ten cuidado ¡Hostia! ¿Qué? ¿Imito bien los sonidos, eh? Los imita del carajo ¡Vaya! ¡Restorista! ¡Y yo! Cepilla y vuelo que va a reventarse ¡Yuhuu! ¡A tu casa! ¡Latio! ¡Latio! ¡Rompemoles! ¡Hostia! Me decís para no me voy a fijar ¡Brecha negra! ¡Me duerme! ¡Vamos! ¡Latio! 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 Joder, dos movimientos Para dormir, tío Canto, brecha negra Azote Y el cuarto, ¿cuál es? Ataque surf Vamos, hombre Vamos, hombre, vamos, vamos What a fuck, un criticazo Despiértate, despiértate Que si no tengo que cambiarte What a fuck, otro azote Aguantas Vale Joder, rayo confuso Bueno, rayo confuso, sí, el cuatro es muy bien, es verdad Está confuso Ah, tomá por cuá Ah, me falta el aliento Qué porculo Eh, no No tengo miedo No tengo miedo Lo que pasa es que Das un porculo con el latio Una vez aquí yo No tengo beso No tengo miedo Ah, me falta şey Tord medicine Fue Tord de roja Ves Un saludo. No es así. Que es un saludo. Tanto redactiva. Primero por aquí. ¿Vale? No, no. ¿Vale? No, no. No, no. Lo es. 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 ¿Me prestas un riñón? ¿Me prestas algo? Encima quiere dinero, el cobarde. Metagross, nivel 43. Ahí está. Aquí salieron. ¡Hasta la pilota! Lo que más nos da la路era. Lo que más nos da la vida. Lo que más nos da la vida. Lo que más nos da la друзья. Lo que más nos da la vida. Lo que más nos da la vida. O sea, me voy a buscar. Y nada más. No, 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 no. un fisticazo si me la voy a pensar un sonrío no, vaya mala pata para el centro Pokémon otra vez madre mía es lo que ha quitado el Pokémon ese el Empoleon los huevos menos mal que tengo la bicicleta y vamos en 0, no veis ni un minuto nada, ya estamos aquí no veis ni un minuto 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 ¡Glain! ¡Glain! Jk articazo No solo tu apariencia es guai ¿Eras de Kievopo, o Beto, Verdad? Pues si, que basta ¡Poblitor! ¡Poblitor! Nivel 5.5 caballito y Pincitas al nivel 5.6 ¡Guau! ¡Eres la caña! No te hagas ilusiones. Hoy he estado un poco agarrado. No, no. El palito te lo quedas para ti. Vas a perder lo tuyo. Yo intuyo que te voy a ir a perder tú. Hay que ganar. ¡Wingwood! Con ese Wingwood no haces nada. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, un pulso sombrío por Pachiritsu y un... No. ¡Anamel! ¡No! ¡No! ¡A la verdad! ¡Ahí va el Vaporeon! ¡Y algo de un río lo remata! ¡Pipipip! ¡Muchas gracias, colega! ¡Eh! ¿Un combate rapidito? ¡ Academic Levine? ¡Ah, un segundo! ¡Expl sheets! ¡Gアップ! ¡Acanso secar! ¡No es France! ¡Mucho no tienes compris esa nina! ¡Algelio-algelio-algelado! ¡Cuidado! ¡Mucho! ¡A Granstellung! ¡Ya import今年 nuclios o menudo hermosa ibéde! ¡ norm Ghanna y por tu bleachers! Y rompe moldes Media vida, volví a veneno What the fuck De un ataque y todo lo que me ha quitado Y ha sido crítico, eh Si llega a ser ataque normal, what the fuck Me voy a cambiar de tirón Me da igual, pues vaya que falle O ataque segundo, no me fío Venganza ahora, venga Eh, gas venenoso Y ahora, pues, Dulcumbrío, libera energía, falla Madre mía, chaval Explaus No muy eficaz, pero lo ha reventado Y eso que está en la tercera etapa Madre mía, peinzita, chaval Vaya, que vitalidad Ya te digo Eh Espérate, vamos y al centro ¿Por qué ya no vengo aquí? No, ni idea de dar por culo, macho No, ni idea de dar por culo, macho ¡Esto es el último! ¡Esto es el último! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Se molesta! ¡No puedo! ¡No puedo! Solo si te lo voy a hacer. ¡No puedo! ¡Ahora! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo! Detección. ¡Pulimento! No sólo tienes talento sobre ruedas ¡Eh! ¡Aparta! 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 Este es como el... ¿Cómo se llamaba el señor Anchoa este? No, no, Anchoa no, Anchoa no, era... ¿Cómo se llamaba? Coño, el chulito este que siempre iba con un coche y antiguamente había gente por la acera y empezaba a ir por la acera y decía ¡Aparta! 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 Sin explicación ninguna para un vídeo Pues igual, este igual ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Jajajaja! He perdido, ¡Empuje! Ah... Pues ya está Lo voy a empezar. ¿Y esto? Está de obra. Ya se han llevado la roca. Ahora a ver cuándo tarda en nivelar el suelo. Lo siento, la carretera está cortada por obra. Si quieres llegar a ir la canela, ve por el sur. Le devuelo paleta. Esto está mal por culo. Pues... Menos mal que hemos ido a la ruta de bicis, que si no. Vamos a ir al túnel roca. O no, mejor. Vamos a azulona y luego vamos a carmelo. Lo veo. Lo veo. Voy a ir al otro lado. Es el hombre que hay que tener una lavar. Es el hombre que hay que tener una luz a la sola. Se ayer estaba trabajando y se pueda llevar una luz a la misma. No tiene nada, ni de allá ni de ahí ni de ahí ni de ahí ni de ahí. No tenemos nada edge. No hay nada que venderle dentro. No lo hice y no me quedo nada mejor. Eso es lo que creo que hice de la luz a la sola vez. No lo hizo lo que encontramos dentro. ¿No? No creo que nadie lo hizo. Y no lo hacía. Vamos a seguir a ver el vaso. Mi best... ¡ være! ¿Se ve una sencilla brava? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! un torre que está ahí, no? ok, un Ass it Ahora vamos a averiguar dónde está la próxima ruta, o por dónde podemos ir, ¿vale? Sabemos que es por el Tunnel Ticle, pero vamos a intentar a ver si podemos ir por el Monte Bunt, ¿vale? Y a partir de ahí ya lo dejaremos. No vamos a seguir más. Ya hemos hecho bastantes entrenadores, dos rutas completas, así que yo creo que está bien por hoy, de entrenamiento. No sé si se puede por aquí o por la otra parte. Por aquí negativo. No sé si se puede por aquí o por la otra parte. ¿Por esa parte se podrá? ¿Se podrá hacer surf aquí? No. No sé si se puede por aquí. ¡Vamos! ¡Gracias! El agua tiene que estar muy sucia entre... los bichos y... Como todo el mundo sabe, esta cueva es la cueva celeste. Aquí hay tan fuertes y temibles Pokémon. Son entrenadores que han vencido a los 8 Ignatius de Canto. Pueden entrar aquí. Encontraremos... cuando venzamos a los 8 entrenadores para entrar. Para el Monte Plateado, ¿no? Mira, no se puede, tío. Otra vez para atrás. WTF? 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 ¡Gaptic 1 al nivel 5! Espérate. Vamos a coger y vamos a utilizar... un repel. Eliminador está parecido en el alivio de un cartón. Está repelente. No, muy bien. No, está. No tengo tres. No tengo opciones repelentes. Ha, ha, ha... No está. Vale... No, tío... Y la flauta también. Bueno, pero... Octaño. La traje de los argentinos, que no que se ha de que acorde a su PC, El tónel como una de nuestras víctimas es el tónel al centro. Bueno, tenemos que ir al túnel de Fast and Runway. Así que, vamos para allá. Sonido de los arasíos. Sonido de las víctimas. Sonido de las víctimas. ¡Gracias! La cortaron, la cortaron aquí en esta edición, porque yo me acuerdo que había un montón de largo esto. ... ... ... ... ... Tengo que usar cortes en el túnel de iglesias. Tengo que usar cortes en el túnel de iglesias. Vamos para la ciudad plateada y lo dejamos allí. Creo que es lo mejor para ir al próximo día a saco, papá. Ya del tiro. Tengo que usar cortes en el túnel de iglesias. Tengo que usar cortes en el túnel de iglesias. Tengo que usar cortes. Tengo que usar cortes en el túnel de iglesias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues lo dejamos por aquí. Próximo día. Semana que viene. Ruta del Monte Moon. Echar un vistazo, ¿vale? Hasta el Monte Moon, a ver qué es lo que me encuentro. Si puedo duchar con ahí o algo. Ruta hacia abajo. Hacia... Pueblo Paleta, para ir a Islas Espuma. Porque... Ya está llamando por culo. Por culero, ¿qué pasa? Por culero. Buenas noches y chau. No estoy despierto. Traigo un vídeo para contarme su vida. Espérate. En fin. Vamos para abajo, para Isla Canela. Desde Pueblo Paleta. Porque está cortado en Isla Espuma. Perdón, en Isla Espuma. Es de la Fusia. Todo el tiempo hablando. ¿De qué iba a ir? Por esa ruta. Y me cogemos los mocos con macarrones. Así que bueno. ¿Qué se le va a hacer? Hemos aprovechado el tiempo. Yendo para la ruta de las bicis. Y para la ruta hacia la central electrónica. Que la hicimos a media hora, ¿de acordáis? Así que bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. La semana que viene. Lo más seguro. Es que para el último capítulo. De la semana que viene. Haremos el gimnasio. Es mi probabilidad. No lo sé, ¿vale? Pero yo creo que sí. Que para la semana que viene. Podremos hacer el gimnasio. Si no, el próximo capítulo. Es que tiene que ser algo así. No creo que se explaye mucho. O sea que luego sería. El otro capítulo también. De la densidad verde. Con lo cual. Dos gimnasios en uno. O sea, dos capítulos en uno. Así que yo creo que. A la serie le puede durar. Le puede quedar. ¿Cuántos capítulos? Tres semanas. Cuatro semanas. No puede durar ya más de un mes. En junio acaba la serie esta. Así que señor. El del duodloque. El señor del duodloque. Prepárese porque. Puede ser que en julio empecemos. Hay probabilidad. De que en julio empecemos. A ver si. No tenemos vacaciones. Uno o dos. Entre media. Así que bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao gente. Si te ha gustado. Dale like. Suscríbete. Compártelo con tus amigos. Que es gratis. Y que paséis fin de semana. Ahora si. Nos vemos. Hasta el próximo vídeo chicos. Chao. 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 Gracias.